Tuva Büyüküstün y Murat Boz, quienes hablaron sobre su historia de amor pero negaron las acusaciones, fueron vistos en el mismo marco meses después Se ha afirmado que Tuva Büyüküstün y Murat Boz estaban enamorados, Büyüküstün, todos mencionan mi nombre en las noticias de amor. No hay tal situación, dijo. Tuva Büyüküstün y Murat Boz, quienes negaron las acusaciones, fueron vistos en el mismo cuadro meses después. El dúo, que se reunió con el equipo en la cena, compartió las fotos de la noche en sus cuentas de redes sociales. Los estados de ánimo sinceros de Murat Boz y Tuva Büyüküstün llamaron la atención.